Bueno, feligreses, veis que el caldo de pollo ya se está calentando, hoy vamos a hacer una receta donde lo vamos a necesitar, va a ser un risotto de morcilla, pero bueno, siempre le vamos a dar ese puntito de pollo, ese puntito de carne, va a ser un risotto de morcilla y esta vez lo vamos a acompañar con un poquito de pescado, por cortar el concepto de que siempre va a ser carne con carne, pescado con pescado. Entonces, pues nos ponemos desde ya, vamos a necesitar, si queréis os presento un poquito los ingredientes, vamos a necesitar media cebolleta, que en este caso es muy pequeña, así que quizás pongamos un poco más, vamos a utilizar un poquito de morcilla, 200 gramos de arroz, más o menos para dos personas y un poquito de martini blanco en este caso, pero bueno, podréis sustituirlo también por vino blanco o cualquier otro tipo de historias. Así que nos ponemos manos a la hora, ¿vale? Cogemos la cebolleta, la partimos al medio, pedazo de cuchillo que tengo hoy, ¿verdad? Y nos ponemos rápidamente a trocearla, la picamos finita, ¿vale? Le hemos retirado la parte verde, pero en este caso también se le podría incluir para dar un poco de frescor. Vamos con la cebolla, le añadimos un buen chorrito de aceite de oliva, que esto es lo que nos va a ayudar a ligar luego el risotto, para que quede con ese cuerpo graso, además de con la morcilla y demás. Así que añadimos la cebolleta y que empieza a freír, ¿vale? Nos ayudamos con una cucharita de palo o en este caso con una nuez y dejamos que se vaya haciendo. Y como va a ser muy poco tiempo, vamos recogiendo la morcilla ya de aquí, que va a ser lo que dé el toque cerdo a esta receta. Con un par de cucharaditas vamos a tener más que suficiente, pero bueno, esto como siempre va todo... ¡Epa! Se nos pega, va todo a gustos. Removemos, esperemos que esto va deshaciéndose rápidamente porque la morcilla no deja de ser un elemento graso. Y como va a tener tiempo más que suficiente para cocinarse con el caldo, pues nos vamos acercando ya al arroz para sellarlo ligeramente o nacararlo, como se suele decir en estos casos, y que se vaya empapando un pelín de la grasa. Es un arroz bomba con denominación de origen y no sé, porque para risottos y demás se puede utilizar arroces tipo carnaroli, arroces italianos, pero en este caso es un arroz de muchísima calidad, con lo cual vamos a tener el éxito en la receta asegurado, ¿vale? Así que pues lo añadimos ya. Vamos sellando el arroz poco a poco. Rápidamente, y dependiendo de la temperatura a la que tengamos la cazuela, vamos a notar que el grano de arroz, pues eso, como os comentaba antes, toma ciertos tonos macarados. En este caso tenemos el fuego bastante fuerte, con lo cual prácticamente está ya, así que vamos a utilizar en este caso el martini blanco para sellarlo. Recogemos el martini de la mesa, más o menos son unos 50 mililitros para dos personas, que es lo que estamos cocinando aquí, ¿vale? En este caso tiene un pelín más de alcohol de lo normal, con lo cual siempre vamos a intentar reducirlo a tope. Con eso evitamos, retiraremos todo el alcohol, nos va a quedar ese saborcillo, ese recuerdo a martini, nadie va a saber que esta receta ha llevado martini, pero sí que se va a quedar un poquito de pillado. Tenemos el caldo ya prácticamente calentito, le vamos a dar otro pelín de caña, para que hierva, porque al risotto siempre el caldo hay que añadírselo hirviendo, o sea, porque si no, si le rebajaríamos temperatura, tendríamos un problema de un conflicto, un choque térmico ahí, y el grano dejaría de cocerse. Esto prácticamente está ya, así que empezamos. Cuidado de no pringarlo todo. Desde un principio añadimos un par de cazos. Vemos que está hirviendo, ¿verdad? Ya. O sea, eso es lo que tenemos que conseguir, que en ningún momento pare el hervor, aunque tiene que ser pausado. Una vez que retiremos todo, empieza el proceso de elaboración del risotto. Este proceso durará más o menos unos 18 minutos, 17 minutos, depende del tipo de arroz que utilicemos. El truco, simplemente, que hierva despacito, mimarlo de vez en cuando, tampoco como si fuera tu novia, porque veo por ahí risottos que hace que elabora la gente, que esto va con todo el mimo, con todo el cariño, y tampoco es cuestión de eso. Pero sí que es verdad que le tenemos que tomar un poquito de punto, ¿vale? El arroz está prácticamente listo, vamos a añadir el último cazo de caldo. Esto en un par de minutitos lo tenemos perfectamente. Así que nos ponemos ya con el pescado para poder emplatar a la vez. Añadimos un poquito de aceite de oliva virgen extra, en este caso es un picual. Es importante que la sartén esté a todo gas, ¿vale? Porque vamos a ponerlo a sellar por la parte de la piel, para que nos quede crujiente, y luego simplemente le daremos un poquito de calor por la otra, pero va a ser lo justo para que el pescado se termine de hacer. Pero la parte importante es la de la piel. Cogemos el trozo de lubina. Esto empieza a tener temperatura. La salamos ligeramente. Lo ponemos por el lado de la piel. Si tenemos valor, aguantamos un poquito para que no se nos arquee el pescado. Y vemos qué se va haciendo. No sé si se puede apreciar ahí perfectamente que el pescado se va cocinando poco a poco. La parte, digamos, más blanca va llegando, va llegando arriba. Y también nos tenemos que regir mucho por el olor. El risotto lo podemos apagar ya. Retiramos. Y es el momento de darle la vuelta. Vemos que la piel está perfectamente sellada, que nos va a dar ese toque crujiente. Y ahora también podemos apagar aquí el fuego ya, porque con el calor residual tenemos más que suficiente. Y con esto nos vamos a emplatar. Una vez que tenemos todos los ingredientes, en este caso el risotto, tenemos ya la lubina marcada perfectamente. Vamos a utilizar también unos tallarnies de mango, que simplemente loncheamos el mango, lo cortamos finito. Y para decorar un poquito de cebollino, que ya sé que la gente que me sigue siempre me mete un poquito de caña con ese tema. Así que sin más, el risotto, como veis, perfectamente ligado. Sin necesidad de mantequillas, de quesos, ni de historia rara. Simplemente con la morcilla. Ponemos un par de cucharadas en el fondo. Distribuimos. Nos acercamos la lubina. Así quizás lo vais a ver un poquito mejor, con lo cual, lo marcamos así. La apoyamos. Añadimos un pelíncito de cebollino, antes de nada. Y decoramos con unos tallarines de mango. Un pelín más de cebollino. Y me vais a perdonar que voy a desaparecer de aquí. Medio segundito, para darle ese toque de aceite de oliva virgen extra. Que nos va a vestir aún más el plato. Espero que os guste. Risotto de morcilla, con lubina, tallarines de mango. Y ese toque personal de la cocina del monaguillo. Muchas gracias. Y nos vemos el martes que viene haciendo la compra, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!